Tantísimas reflexiones vitales para la red, vitales para nuestra Veroamérica y por eso yo quiero en primer lugar hacerle un gran reconocimiento al presidente de la red, a Gabriel del Piazo y a su secretario ejecutivo, Oscar Guerra, por haber conducido con mano firme y eficaz y mostrar estos resultados que se presentaron en los dos días de este encuentro. Un saludo muy especial también para todos los funcionarios de Eurosocial, particularmente para la Coordinadora de Gobernabilidad Democrática, para todos los funcionarios que han estado participando con sus ponencias y que han dejado sobre la mesa cuestiones tan importantes como la caja de herramientas de transparencia que vamos a incorporar precisamente a la labor ordinaria de este Ministerio Público, como las recomendaciones sobre transparencia de género que hemos venido incorporando en nuestro seguimiento preventivo en estos temas donde la Procuraduría General de Colombia ha jugado un rol muy importante. Vamos a augurarles éxito seguro a todos esos proyectos futuros que siguen aportando esas herramientas en materia de acceso a la información, transparencia, acceso a la justicia, lucha contra la corrupción y por supuesto el tema que hoy nos ocupa que es la defensa de nuestro medio ambiente. Hoy no podemos ignorar la importancia de la decisión que tomó en el día de ayer la Organización de Estados Americanos de aprobar la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública. Yo creo que eso representa un paso muy adelante sin duda en el establecimiento de estándares, de benchmarks, como se dice ordinariamente, que permitan brindar mayores garantías a los ciudadanos del continente. Yo quiero darle la bienvenida particularmente al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México tras su incorporación en la red en la Asamblea de ayer. Quiero también aprovechar este momento para darle la bienvenida en esta reunión a Pedro Vaca, un gran compatriota nuestro, que es ahora el relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Hola Pedro, de verdad que es un orgullo tenerte aquí en esta red y de aquí en adelante nuestra esperanza es que desde donde estemos el año entrante podamos seguir trabajando conjuntamente y podamos seguir fortaleciendo, acrecentando la importancia de la cobertura en la red. Yo quiero también destacar la aprobación de la declaración de la Red de Transparencia de Acceso a la Información en el marco de la emergencia del COVID, un asunto que nos concierne a todos, sobre el cual yo manifesté ya algunas preocupaciones, que son preocupaciones crecientes además, para toda la región iberoamericana como quedó patente en estas deliberaciones. Al fin y al cabo, tenemos que poner en conocimiento de la ciudadanía la doctora Claudia Medina, nuestra procuradora delegada para la transparencia y la defensa del Ministerio Público, que no solo se lució también en esta conferencia, viene adelantando lo que nosotros hemos denominado una especie de estado de afectación de derechos de los ciudadanos en el marco de la pandemia. Y yo creo que ese es un ejercicio que debemos hacer todos los países iberoamericanos para ponerle un freno de mano a los abusos que se siguen cocinando y que van a seguir avanzando en los próximos meses, porque como ustedes saben, esta pandemia no termina y hay mucha gente interesada en que los efectos de concentración de poder de la pandemia sigan adelante. Ese tipo de estudios nos parecen fundamentales para que haya además consecuencias prácticas y un grado de conocimiento y de alerta a la ciudadanía de lo que está pasando con los derechos ciudadanos. En ese sentido, aquí se menciona muchas veces la necesidad de la transparencia proactiva, por ejemplo, desde el ángulo de las entidades públicas. Esto ha dejado de ser un simple requisito, un chulo, como decimos en Colombia, rojo, que se ponía en los papeles y es un elemento esencial de consolidación de la gobernabilidad democrática. Así lo ha concebido Eurosocial y así lo tenemos que seguir desarrollando. Por eso quiero destacar también en ese marco de nuevas alianzas el papel que va a jugar la Universidad Complutense de Madrid. Me parece que no es menor ese aporte por la continuidad que hay que darle al proyecto en temas ya, digamos, analíticos, como los indicadores de seguimiento, que al fin y al cabo constituyen un elemento cuantitativo, pero que son esenciales para ver cuánto hemos progresado, si nos estancamos o vamos en retraso. Igualmente, yo quiero destacar el papel de la Cepal. Yo recuerdo mucho que en las primeras reuniones de Eurosocial, allí cuando yo trabajaba en la oficina del Banco en París, que se dieron los primeros pasos para la creación de esta red, la Cepal jugaba un rol fundamental y lo tiene que seguir jugando en esta materia, sobre todo de la información, del acceso a la información medioambiental que nos va a ocupar también la sesión de hoy. Ese es un tema trascendental para la agenda latinoamericana. Esta red, pues, sigue consolidándose como este gran espacio de diálogo, de intercambio de experiencias. Siempre hemos dicho, y yo lo acabo de corroborar con esta reunión, que hay una especie de magia de la red, que cae además en los países en momentos de tanta oportunidad. Y eso quiero decirlo en relación con la discusión parlamentaria que se está dando hoy en Colombia en relación con la aprobación del Acuerdo de Escazú. Porque, primero, no es un tema menor. Segundo, hay unas promesas del gobierno colombiano que se hicieron ante Naciones Unidas y realmente el tema se está enredando en el Congreso de la República, para decirlo con toda claridad. Ojalá saliera de esta reunión un mensaje muy claro de todos los países, casi dos decenas de países iberoamericanos, para mostrar la importancia que tiene la aprobación del Acuerdo de Escazú para el futuro sostenible de todos nuestros países. Luego, aquí destaco la oportunidad de esta discusión, la oportunidad de la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que representa en términos preventivos para disminuir y prevenir los conflictos ambientales, para favorecer la protección de los defensores ambientales que ustedes saben, lamentablemente, vienen siendo amenazados, muchos estigmatizados en nuestro país. Por eso, yo le rogaría que nos ayuden todos nuestros colegas iberoamericanos a solidificar este mensaje al Congreso de Colombia. Según las cuentas, parece que están divididos en la Comisión Segunda del Senado, donde se va a producir ese debate en las próximas horas. Luego va a ser muy importante este pronunciamiento de una red global tan esencial para estos temas, como es esta red de transparencia y acceso a la información. Yo quisiera destacar cómo esto ya hace parte de una agenda que es una agenda regional, que es una agenda regional que no tiene reversa, que es una agenda regional, por supuesto, que está incierta en toda la evolución de lo que han sido políticas públicas globales, digamos, en términos de la crisis climática y de los daños irreversibles que se le venían propinando al medio ambiente. Algunos creen que con la terminación de la pandemia o con la mitigación de sus efectos, tenemos que volver a esa serie de prácticas discutibles y condenables que se venían dando con el medio ambiente. Y yo creo que eso es caso error y tenemos que pensar nosotros en ver de qué manera vamos a evitarlos. Y ahí viene de nuevo el ejemplo mundial de defensa del medio ambiente, en donde el Acuerdo de Escazú fue un papel fundamental. Colombia, por su biodiversidad y por sus compromisos internacionales, es muy conocida la historia y el papel que jugó nuestra política internacional en el diseño, por ejemplo, de los objetivos, de los indicadores del desarrollo sostenible. Y tenemos que seguir, sin duda alguna, en esa línea, como lo ha seguido la Procuraduría. Yo les mencionaba el día de la inauguración que esta es una entidad que no tiene ningún tipo de subordinación al gobierno, es una organización autónoma, constitucional. Así lo reconoció abiertamente la Constitución de 1991, cuando rompió definitivamente las amarras con el poder ejecutivo. Y en nuestras actividades preventivas, sancionatorias por el poder disciplinario que tenemos y de intervención judicial, hemos puesto de primero al medio ambiente. Yo les mencionaba, hubiera sido una gran oportunidad haber estado en Cartagena para relevar esa conquista. Una decisión que propició la Procuraduría General en intervención judicial mediante una acción popular, lo que se llama en el derecho anglosajón, las acciones de clase de protección de la bahía de Cartagena para su descontaminación. Es una sentencia que ha sido calificada de histórica. Precisamente la semana pasada estuvimos en Cartagena entregando además herramientas tecnológicas, una especie de tablero de control inteligente con toda la tecnología al servicio del cumplimiento de una sentencia judicial. Lo cual es un paso muy adelante de combinación de garantía de derechos con utilización de las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque hay más de 17 entidades públicas y privadas involucradas en las órdenes que le dio el Consejo de Estado para descontaminar la bahía de Cartagena. Y porque esas órdenes, que son una cantidad de órdenes, suponen una coordinación y la posibilidad de un seguimiento diario que se va a dar gracias a que en tiempo real vamos a poder verificar precisamente el cumplimiento de las decisiones judiciales. Esos elementos, esas cuatro partes esenciales del Acuerdo de Escazú que tienen que ver con esa relación novedosa que no se ve en otro instrumento internacional, como es el acceso a la información, la participación democrática, el acceso a la justicia, que ha sido una obsesión de nuestra gestión al frente de la Procuraduría General de Colombia. En este momento tenemos un proyecto de ley de acceso a la justicia recogiendo lo mejor de todas las experiencias internacionales y fortaleciendo la dimensión regional de la justicia, todo en procura de seguir fortaleciendo la institucionalidad para la protección del medio ambiente. Esa necesidad de acceso descentralizado a los sistemas de justicia, no hay nada más local que la justicia ambiental. Luego pensar necesariamente en que sean los escenarios de una justicia centralizada, jerárquica, los que nos van a dar resultados a la hora de mostrar cuáles son nuestras acciones en materia ambiental, es un grave error y de ahí la importancia de ese punto del acceso que no es un eslabón más, sino parte capital de toda la estrategia nuestra de cara al acceso a la información. Como de la prevención del daño, que por supuesto ha representado también para nosotros desde el punto de vista de la prevención y de la sanción, porque hemos expedido varias sanciones de carácter disciplinario contra autoridades ambientales que han omitido, han incumplido o han obrado con negligencia a la hora de sus deberes con el medio ambiente. Todo esto en un marco de participación ciudadana que es fundamental y por eso la importancia de la ratificación de este acuerdo. Un acuerdo que además que termina siempre favoreciendo, como ha sido otra de nuestras líneas, a las poblaciones vulnerables. Todos sabemos cómo le cobra el daño ambiental en derechos a la gente más vulnerable y eso hay que evitar. Por eso, lo decíamos en la inauguración y lo repetimos, yo creo que no hay un mecanismo de cooperación multilateral más importante para consolidar la justicia ambiental, porque los logros de la justicia ambiental, y lo digo con todo el respeto, son superiores a los logros muchas veces de lo que han hecho los poderes ejecutivos en nuestros países ante la imposibilidad de ejecutar una cantidad de convenciones internacionales. Por eso es tan importante, insisto, en que si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al acuerdo de Escazú, que se dé el debate abiertamente y que contrastemos las posiciones unas y otras en un escenario transparente de deliberación. Porque también acá, fuera de los intereses legítimos, están también todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente. Esa es la trascendencia que tiene el acuerdo de Escazú, que implica, por supuesto, posteriores desarrollos legislativos y reglamentarios en materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, de la educación, de la capacitación, pero sobre todo de los instrumentos de transparencia y de acceso a la justicia. Para no hablar de la importancia que tiene frente al acuerdo de paz en Colombia, hay una especie de relación de doble vía entre el acuerdo de paz y el acuerdo de Escazú, y eso es bastante importante. Por eso me parece, y termino con esto, que en el contexto colombiano la protección, además de los líderes ambientales, es un gran colofón de lo que va a representar el acuerdo de Escazú en términos de esa gran amenaza que hemos venido sufriendo con un costo y un peaje en términos de vida de los líderes y lideresas ambientales en los últimos meses en Colombia. Y hay que ponerle fin a eso, porque la protección del territorio, de los derechos territoriales, ligado al medio ambiente, de dos temas indisolubles, en el caso colombiano, ha implicado para los verdugos del medio ambiente y del liderazgo social, pues eliminarlos físicamente. Y aquí hay unos elementos del acuerdo que son esenciales. La Procuraduría ha desarrollado, por ejemplo, ya diez mesas por la vida a nivel regional en Colombia, y hemos tratado en ese sentido de llamar siempre la atención del gobierno en términos de una protección, que sea una protección efectiva, de una reingeniería de esa institución que hace la protección de los líderes sociales. De tal manera que estamos listos a seguir en esa dirección. Listos además a reconocer la importancia de los escenarios de cambio que se están dando en este momento a nivel global. Volver a las lógicas, ya lo decía, del pasado, a las lógicas de privilegios y de fantasmas que se crean alrededor de la protección del medio ambiente no puede ser de recibo en este momento. Y de ahí la importancia del acceso a la información medioambiental, donde seguimos con escenarios bastante opacos, bastante sesgados, normalmente contaminados por intereses políticos, en donde los primeros perjudicados son los defensores de la tierra, los defensores del medio ambiente. Yo quiero finalmente felicitarlos a todos por los logros de esta importantísima reunión y decirles que queda pendiente la deuda de encontrarnos allí donde nos íbamos a encontrar probablemente como lo hicimos muchas veces con nuestros colegas de Eurosocial y de las otras redes en el convento de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo de Cartagena, una de las edificaciones más lindas de nuestra Cartagena de Indias, para decirles de corazón que les agradecemos mucho a si hubiera sido este contacto virtual y que esperamos que la red siga adelante. Larga vida a esta red de transparencia y acceso a la información. Un abrazo para todos y muchas gracias.